para facilitar el intercambio de conocimiento entre colegas. La filosofía del proyecto ECO es que todos enseñamos y todos aprendemos porque se genera un espacio en donde se discuten las experiencias reales de los participantes, utilizando lo que es la presentación de casos que ustedes pueden estar presentando. La presentación de casos es un componente clave en lo que es el proyecto ECO y para utilizarlo como objetivo de aplicar este aprendizaje basado en los casos y mejorar los resultados. Son realidades que usted como participante ha presentado en su área de trabajo o algún compañero de usted o que usted cree que puede ocurrir y quiere conocer recomendaciones que los expertos en el tema les pueden brindar con el objetivo de mejorar lo que es la escena o servir de ejemplo para alguien del grupo que puede pasar la misma situación. Adicional, esta sesión será grabada para fines educativos. Ahora Liz María El Tirado le estará explicando las instrucciones. Gracias. Gracias a las compañeras. Ahora de modo general les voy a mencionar cuáles son, como le dicen, las reglas del juego. Vamos a agradecer a todos que coloquen en el chat su nombre y el de los participantes que están conectándose desde la misma computadora. Utilicen sus cámaras y mantengan los micrófonos apagados. Pueden escribir en el chat en cualquier momento durante la sesión. Pueden levantar la mano usando el botón que está en la parte inferior donde indica lista de participantes. Y adicional, pueden solicitarnos a nosotros parte técnico, tanto a Liz María El como a mí como a Melanie, para que nosotros le activemos su micrófono y pueda hacer el comentario o pregunta. Ahora lo dejo nuevamente con Líaz Meléndez. Gracias Liz María El y gracias Melanie. Ahora me gustaría presentarles a nuestro panel de expertos que nos acompañan para apoyar en el análisis de casos, pero también ellos y ellas van a estar participando de próximas secciones didácticas futuras, así que estén pendientes a las próximas secciones. Estas son la doctora Osmari Cruz Amador, ella es psicóloga clínica de profesión y coordinadora de servicios de salud mental y apoyo psicosocial para Medicare's Puerto Rico. La doctora en psicología Ibelis Rodríguez, Ibelis Morales Rodríguez, perdónenme, quien es gerente de programas de Medicare's Puerto Rico y Carlos Dones Román, quien es asociado en preparación y enfermero para Medicare's Puerto Rico. Además, participan y ofrecen la sesión didáctica de hoy la doctora Brenda Rivera García, quien es directora de programas para Latinoamérica y el Caribe en Medicare's, también se ha destacado como epidemióloga del estado, ha trabajado con los CDC, la Escuela de Medicina de Ponce y el Departamento de Salud de Puerto Rico. Es miembro activo de varias juntas y comités asesores en Puerto Rico, tiene un doctorado en medicina veterinaria y una maestría en salud pública y es fellow en epidemiología y en salud ambiental pediátrica. Por su parte, también le acompaña el doctor en psicología cognitiva y salubrista Miguel Marrero Medina, quien es gerente de servicios de salud mental y apoyo psicosocial de Medicare's Puerto Rico y ha estado al frente de múltiples desastres como huracanes, crisis migratorias, terremotos y la pandemia del COVID-19. Ha trabajado para el Departamento de Salud, Familia, AMSCA y el Ponce Health Science University. Es presidente de la Asociación de Salud Pública de Puerto Rico y cuenta con un doctorado en psicología y una maestría en salud pública con concentración en educación para la salud y prevención de enfermedades. Así que en la sesión didáctica de hoy, pues vamos a estar hablando sobre el tema de la vacunación, reticencia y sesgos cognitivos, conceptos viejos, historias nuevas. Así que sin más preámbulos, pues les dejo con ambos doctores. Vamos a ver si nos escuchan. ¿Nos pueden escuchar todos? Brenda, qué chévere que tenemos casa llena. Casa llena. Yo quiero, yo quiero que si nos pueden escuchar a Brenda y a mí en este momento, aprovechemos ahora, aprovechemos ese chat magnífico y nos pongan un número uno. Si usted nos puede escuchar a Brenda y a mí. Número uno, todos los que nos pueden. Mira cómo está Brenda. Mira cómo están. Nos escuchan, qué bueno. Ya me escuchan, verdad, porque no me dejaba quitar el modo de silencio. Veo una manita levantada por aquí, que si nos pueden escribir en el chat su pregunta, a las órdenes vamos a estar contestando. Oye, Brenda, vacunación, reticencia y sesgos cognitivos, conceptos viejos, historias nuevas. ¿Cómo que conceptos viejos, historias nuevas? Pues vamos al mambo, Miguel. Vamos allá, vamos allá. Exacto. Déjame, si pueden pasar la próxima diapositiva. Y nuevamente, les agradezco, ¿verdad? Y perdonen las dificultades técnicas. Pero antes de comenzar, vamos a repasar qué es lo que queremos lograr con esta sesión en el día de hoy, ¿verdad? Yo les voy a repasar un poquito de la historia del desarrollo de las vacunas. Les vamos a definir el concepto de lo que es la reticencia a la vacuna, ese trasfondo histórico y por qué es una amenaza a la salud pública mundial. Vamos entonces también a descubrir o a describir el continuo de la reticencia y para algunos va a ser descubrir lo que es eso. Y vamos a abordar ciertos conceptos de sesgo cognitivo y flexibilidad cognitiva. Próxima, por favor. Y comencemos, ¿verdad? Repasando y entendiendo que algunos de los textos más renombrados sobre las vacunas y la vacunación, un texto ya en su séptima edición establece, y cito, que el impacto de la vacunación en la salud de los pueblos del mundo es difícil de exagerar. Con la excepción del agua potable, ninguna otra modalidad ha tenido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad y el crecimiento poblacional. Y es por esto, próxima, que la vacunación y los programas de vacunación se consideran uno de los logros más notables de la salud pública del siglo pasado, que son uno de los factores que contribuyeron a la mejora sustancial de la salud y los programas de salud pública en el siglo XX. La introducción de numerosas vacunas redujeron significativamente la mortalidad, la morbilidad y la ocurrencia de brotes de enfermedades inmunoprevenibles, entiéndase, prevenibles por vacunas. Sin embargo, a pesar de los importantes avances en la vacunación durante el siglo pasado, que les he mencionado, el resurgimiento de enfermedades prevenibles con vacunas ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a identificar la reticencia ante las vacunas como una gran amenaza para la salud mundial. Y vamos a repasar algunas de las vacunas más importantes en la historia de la humanidad próxima. Comencemos con la vacuna de la viruela. Este programa de vacunación global ha sido tan efectivo que la viruela fue la primera enfermedad prevenible por vacunación en ser erradicada en todo el mundo. El último brote natural de viruela en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, ocurrió para allá en el 1949, el año de nacimiento de mi papá. El último caso natural conocido fue en Somalia en el 1977, por lo cual, en el 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró la viruela erradicada, eliminada, y no ha habido más casos de viruela natural desde entonces. La rabia es otra enfermedad que todavía, según datos de la Organización Mundial de la Salud, causa unas 59.000 muertes al año. También ha tenido esta vacuna un impacto significativo en la reducción de la mortalidad para esta enfermedad, ciertamente mortal, desde que se usó por primera vez, allá en 1985, en un niño de nueve años por el famoso Louis Pasteur, se ha logrado controlar y reducir la mortalidad por esta enfermedad. Entonces, a comienzos del año pasado, podemos hablar ya de la difteria, que era una causa importante de enfermedad y la muerte entre los niños. El desarrollador de esta vacuna, el doctor Emil von Bering, fue el primero en ser honrado con un premio Nobel en medicina, y esto en el 1901, ¿verdad? Por su aportación al manejo y prevención de esta enfermedad. Sin embargo, no es hasta casi 20 años después que la vacuna se convierte en parte de programas de vacunación. Y ya para el 2004 o 2008, no se registraban casos de difteria en los Estados Unidos ni en Puerto Rico. Sin embargo, la enfermedad sigue desempeñando un papel ya a nivel mundial. Pero en el 2007, se notificaron tan solo 4,190 casos de difteria a nivel de todo el mundo. Y probablemente es una subestimación, pero pueden ver ese impacto tan grande que ha tenido esa vacuna. Y por último, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la bacteria de hemófilos influenza B, o HIP, como le conocen comúnmente, la cual puede causar toda una gama de enfermedades invasivas. Pero se reconoce como una de las principales causas de meningitis, entre otras enfermedades graves. A principios de los años 80, 1980 estoy hablando, se observan unos 20.000 casos anualmente en los Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Principalmente entre niños menores de 5 años. La primera vacuna para proteger contra las enfermedades por HIP, porque han habido varias formas nuevas de esta vacuna, se introdujo en los Estados Unidos en 1985. Y la enfermedad comenzó a disminuir drásticamente a finales de la década, ¿verdad?, de esa misma década. Hoy por hoy, se ha disminuido en más de 99% el número de casos en comparación con aquellos reportados en las épocas antes de esta vacuna. Se me olvidó, me quedaba una más. Por último, de este recorrido histórico, quiero hablarles de la varicela. Como todos conocemos, ¿verdad?, la varicela es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus de la varicela zóster. Y la varicela había surgido como la enfermedad infecciosa infantil más común después de que la vacunación redujera las tasas de otras enfermedades como el sarampión, las paperas, las rubiolas, incluso la difteria. Y todo esto a través de la vacunación. En el 1974, 72, 74, el doctor Michiaki Takahashi desarrolló una vacuna contra la viruela que fue entonces autorizada para su uso general, no solamente en Japón, pero también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, antes de la introducción de esta vacuna, se reportaban unos casi 4 millones de casos de varicela al año. 9.000 hospitalizaciones y sobre 100 muertes. En tan solo 10 años, el programa de vacunación contra la varicela resultó en una disminución del casi 90% de todos los casos reportados en los Estados Unidos y Puerto Rico. Próxima. Pero entonces, hablemos un poquito luego de ese recorrido de lo que es la reticencia a la vacunación. Y esta se define como el retraso o el rechazo en aceptar vacunas seguras. Vacunas que, pese a su disponibilidad de los servicios de vacunación, la gente no las acepta. Además, es un comportamiento influenciado por múltiples factores. Y la Organización Mundial de la Salud comúnmente se refiere al modelo de reticencia como el modelo de las 3C, donde la confianza, o en este caso, la falta de confianza en las vacunas o los proveedores, se combina con la complacencia o la percepción negativa del valor o la necesidad de las vacunas. Y finalmente, la conveniencia, o sea, el acceso o la falta de acceso a estas vacunas. Esto es lo que llaman el modelo de las 3C. Entonces, en términos generales, la reticencia es la renuencia a recibir esas vacunas a pesar de su disponibilidad enmarcado en algunas de estas o todas de las 3C. La confianza, la complacencia o la conveniencia. Próxima. Pero, tomemos unos minutos para mirar esta imagen, ¿verdad? Y esto es un ejercicio. Esto es una pintura allá de 1802 por el caricaturista inglés James Gilray. Y quiero que la miren detenidamente. Y que en el chat me compartan qué es lo que ustedes están observando, qué están viendo. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? La verdad que está pintoresca, Brenda. Vamos a ver si nos escriben algo. Y a ver si es tan intensa, ¿verdad? Hay tantas cosas que hay que buscar. Caras sorprendidas, Brenda, nos dicen caras sorprendidas. Y oye, sí, hay muchas caras sorprendidas. Y fíjense que a su mano izquierda, mutaciones, mutaciones. A su mano izquierda está pasando algo y a la derecha está pasando algo. Dice por aquí, están revisando una sangría para sacar la enfermedad. Otro nos dice, las personas reciben una serie de intervenciones, Brenda. Brebaje, sangría, etcétera. Bueno, pues exactamente. Fíjese, la imagen se titula Los efectos maravillosos de la nueva inoculación. Y esto, esta imagen, ayudó a avivar las llamas de la desconfianza, ilustrando, como ustedes muy bien mencionan, mutaciones aparentes que el uso de la vacuna, en este caso contra la viruela, alegadamente podían ocasionar. Así que vemos que incluso algunos de los mismos argumentos que se utilizaban décadas y siglos atrás siguen resonando al sol de hoy, ¿verdad? Los movimientos contra la vacunación, cuando venimos a ver, han existido durante tanto tiempo como la misma práctica de la vacunación. Y como veremos brevemente, tiene razones complejas. No es fácil y son muy variadas. Durante los últimos tres siglos, la resistencia o la reticencia a la vacunación han surgido de y generado, a su vez, debates éticos, teológicos y preocupaciones sobre la extralimitación gubernamental. Próxima. Entonces, como podemos observar, esto no es un fenómeno nuevo. Aquí ven otra imagen, casi 90 años más tarde que la que vimos anteriormente, que fue del 1802, esta es del 1892, haciendo referencia a la no vacunación contra la vacuna nuevamente para combatir la viruela, donde en Inglaterra y los Estados Unidos al final del siglo XIX, grupos de opositores se organizaban en ligas antivacunación. ¿Te suena esto familiar? A mí, de verdad, me resulta un tanto curioso en este repaso histórico que estas imágenes aluden precisamente a movimientos antivacunación como la primera, para una primera enfermedad que fue erradicada a nivel mundial. Y precisamente mediante el uso de la viruela, ya hablamos de la viruela, y la viruela o smallpox en inglés, sabemos que fue la primera enfermedad erradicada a nivel mundial, donde el 8 de mayo de 1980, la 33ª Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente el mundo libre de viruela. Ese virus únicamente existe hoy por hoy en laboratorios de nivel bioseguridad elevado. Y en fin, como mencionáramos, son múltiples los factores que sustentan o socavan dos de los tres elementos del modelo, de las tres C, en particular la confianza y la complacencia. Y algunos ejemplos, como creencias religiosas, algunas que van en contra de algunas vacunas, como por ejemplo, se ha escuchado el tejido fetal o abortado, o el uso de gelatinas, o el uso de una vacuna promueve algunos tipos de comportamiento que van en contra de la moral. Hay razones personales o filosóficas, incluyendo la idea de que la inmunidad innata frente a la exposición es mejor que una vacuna producida. Preocupación que las vacunas no sean seguras, que puedan causar autismo, discapacidades u otros efectos secundarios peligrosos. O personas que no tienen suficiente información para tomar una decisión, que no creen estar a riesgo de contraer la enfermedad, o que existen tratamientos fáciles para la enfermedad, no ven que los riesgos superen los beneficios de la vacunación. Y por último, ciertamente, los movimientos o grupos de desinformación y la versión moderna de las ligas de antivacunación del siglo que vimos, ¿verdad?, como parte de elementos en el siglo XIX, hoy en día, pues serían entonces nuestras redes sociales. Próxima. Pero hay que ser justo, ¿verdad? Y al igual que repasamos el hit parade de las vacunas exitosas, debemos repasar algunas de las controversias en la época moderna con respecto a algunas vacunas. Y esto para nosotros es estar mejor informados y poder tener conversaciones inteligentes con estas personas que demuestren reticencia o expongan algunos de estos puntos. Y es importante aceptar, ¿verdad?, que quizás la historia del desarrollo de la vacunación es un proceso que no ha sido perfecto, pero ha sido progresivo para la salud humana y especialmente la salud infantil. Y en la década de los 1990 se caracterizó por un escepticismo de las vacunas y la vacunación. La confluencia de varios factores a lo largo de una larga historia ha creado una nueva crisis médica y es el resurgimiento de enfermedades, algunas de ellas ya erradicadas en algunas partes del mundo mediante la vacunación. Y como ha sido el caso, ¿verdad?, de, por ejemplo, el sarampión en los Estados Unidos, el cual luego de haber sido declarado por la OMS libre de causos autóctonos en el año 2000, en años recientes se han observado casos importados y numerosos brotes asociados. Así que, como dicen en inglés, we're not out of the woods. Próxima. Entonces, por ejemplo, en la última década, ¿verdad?, del siglo pasado y la primera del corriente, se plantearon dos hipótesis sobre los vínculos entre autismo e inmunización que han tenido un profundo impacto en el campo de la investigación y la práctica de la vacunación, ¿verdad? Uno incriminó el componente contra el sarampión de la vacuna, el componente de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubiolas, ¿verdad?, la MMR, y la otra hipótesis, la cantidad de un preservativo, un timerosal, una sustancia que en aquel entonces estaba presente en la mayoría de las vacunas, incluyendo las vacunas infantiles, ¿verdad? El timerosal es un conservante que contiene mercurio, que he utilizado desde los 1930 en varios tipos de vacunas y se administraba de formas rutinarias, ¿verdad? Este coincidió, el uso de la bandera, ¿verdad?, del uso del timerosal, coincidió con las publicaciones del doctor Andrew Wakefield, no sé si algunos de ustedes se acordarán, quien en la prestigiosa publicación de The Lancet sugiere la hipótesis de que el autismo es una expresión de la toxicidad del timercurio o el timerosal resultante en las vacunas, ¿verdad? En el 1999 se eliminó el timerosal de casi todas las vacunas. Es muy raro usted hoy encontrar una vacuna que tenga timerosal o en cantidades que, en las mismas cantidades que antes de esa fecha. Pero volviendo a la publicación de Wakefield, él mismo, ¿verdad?, también indicó que se trataba únicamente de una hipótesis que la vacuna podría causar problemas gastrointestinales que llevaba a una inflamación en el cerebro y tal vez al autismo. Lo cierto es que el 28 de enero del 2010, el Congreso Médico General de Inglaterra dictaminó que el doctor Andrew Wakefield actuó de manera poco ética al hacer su investigación sobre este vínculo, sobre las vacunas del sarampión, paperas y rubiola y el autismo. Las dos hipótesis eran independientes, ya que, de hecho, la MMR, la vacuna de sarampión, paperas y rubiola, nunca tuvo timerosal. Pero ambas hipótesis se basaron en la afirmación de una epidemia de autismo que aparentemente coincidió con la introducción de esta vacuna o el aumento en la exposición al timerosal debido al mayor número de vacunas infantiles. La evidencia epidemiológica no respaldó las hipótesis de una relación causal entre las vacunas que contienen timerosal y el autismo. Sin embargo, continuaban y hoy por hoy continúan las preocupaciones sobre la exposición pediátrica al mercurio a través de la administración de las vacunas. Pero el daño ya está hecho. Le dio vida a un movimiento global. La cobertura de la vacuna contra el sarampión, las paperas y las rubiolas en el Reino Unido nada más se redujo alrededor del 80% a mediados de la década de los 2000. Y es necesario para tener inmunidad o cobertura de ganado un 95% de cobertura. Así que esto provocó un sinnúmero de brotes no solamente en el Reino Unido sino en otros países europeos y ciertamente en los Estados Unidos. Otro ejemplo lo ha sido la vacuna del virus del papiloma humano o BPH. Próxima diapositiva, por favor. Y aunque han pasado más de 10 años desde la introducción de la vacuna del BPH lo cierto es que la aceptación mundial contra esta sigue siendo una relativamente baja. En América Latina la tasa de inmunización es menor de lo esperado y en países desarrollados como Canadá el rechazo a esta vacuna contra el BPH es muy alto independientemente del nivel socioeconómico. En Japón, después de cuatro años de su introducción se suspendió la recomendación de inmunizar contra el BPH en el 2014 luego de reportar unos casos de dolor crónico y otros síntomas. Otro... ...tuvo lugar ese mismo año donde 15 niñas en una zona en Colombia se quejaban de diferentes síntomas que no parecían presentarse como un síndrome eran como que un síntoma aquí, un síntoma allá no había un hilo conector. Y se iniciaron estudios y se pensaba que era una intoxicación ya que los síntomas se presentaron después de una hora luego de haberse vacunado pero nunca se pudo demostrar una causalidad y se mencionó la probabilidad de que a lo mejor era la vacuna pero esto desató un frenesí mediático en este pequeño pueblo y poco después, más de 500 niñas también reportaron en otro hospital de la zona y se formaron grupos de víctimas de la vacuna liderados por una abogada se reunían... ...neumáticos en las calles hubo... ...ay Dios mío demandas por indemnización bueno, un verdadero pandemonio, de verdad y el Comité Asesor Global para la Seguridad de las Vacunas que se conoce como GAS y es que es un organismo independiente compuesto por médicos y científicos expertos que se reúnen dentro del marco de lo que es la Organización Mundial para la Salud para brindar asesoramiento riguroso en cuanto a la seguridad de las vacunas aseguraron, verdad que no, y al día de hoy no demuestran relación entre esos síntomas reportados y la vacuna pero, desafortunadamente no se llegó a ningún acuerdo por lo menos en el Japón ni en Colombia, verdad y las autoridades en estos dos países tomaron la decisión de suspender la recomendación de vacunación y reevaluar la vacuna al día de hoy siguen las mismas recomendaciones pero usted puede ver cómo este pandemonio mediático y todas estas preocupaciones a pesar de tener evidencia al contrario han desatado que estas vacunas no se ofrezcan en estos países próximo y por último hablemos del síndrome de Guillain-Barré el cual es un trastorno poco común en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca la cobertura de los nervios causando debilidad muscular y a veces parálisis y si bien su causa no se comprende completamente sabemos que el síndrome a menudo sigue una infección viral o una bacteriana y en muy raras ocasiones puede ser luego de el uso de ciertos medicamentos o ciertos inyectables cada año en los Estados Unidos se estima que entre 3.000 a 6.000 personas desarrollan este síndrome y allá para el 1976 volviendo al tema de las vacunas en respuesta a una posible cepa pandémica que gracias a Dios en aquel momento no se dio no cogió el piso ¿verdad? pero en respuesta a una posible cepa pandémica del virus de influenza hubo una campaña masiva para que las personas se vacunaran se vacunaron más de 45 millones de personas y se vio un aumento en los reportes de la enfermedad o la condición de Guillain-Barré después de estas vacunaciones y aquellos que recibieron la vacuna en el 76 se determinó que tuvieron un riesgo levemente mayor para desarrollar la condición de aproximadamente un caso de Guillain-Barré por cada 100.000 personas vacunadas ¿verdad? o un exceso de 10 casos por millón de vacunas administradas pero eso fue con la vacuna de aquel año ¿verdad? así que en aquel momento se observó un aumento de 8 veces la incidencia de Guillain-Barré estudios subsiguientes apuntaron a que es más probable que una persona desarrolle Guillain-Barré tras contraer influenza o sea y no sé si algunos se acuerdan algunos de ustedes se acuerdan de esas palabras del doctor Johnny Rullán donde él decía que es más probable que te dé Guillain-Barré por influenza que por vacunarte ¿verdad? y eso sigue siendo cierto en hoy por hoy así que es importante tener en cuenta que la infección por influenza puede causar enfermedades graves y la muerte mucho más que la misma vacuna así que es importante mantener un contexto de que una infección gastrointestinal por la bacteria de por ejemplo Campylobacter jejuni que causa náuseas vómitos diarrea es uno de los factores de riesgo más comunes para Guillain-Barré igual que otras infecciones como el citomegalovirus el virus de Epstein-Barr incluso el mismo Zika ¿verdad? que lo tenemos presente circulando en nuestra isla aunque gracias a Dios en estos momentos en números bajos sin embargo ¿verdad? todo ese revuelo con el Guillain-Barré y la vacuna de influenza de 1976 suscitó a dudas sobre la seguridad de las vacunas contra la influenza que hoy por hoy se siguen registrando y usted las sigue escuchando entonces habiendo dado ese recorrido por las vacunas exitosas algunas vacunas que quizás no han sido tan exitosas en su implementación o que han traído revuelo al tema de lo que es la aceptación de la vacuna les voy a dejar entonces para para que nos continúe hablando sobre precisamente el continuo de la reticencia y los signos cognitivos lo dejo con mi colega el doctor Miguel Marrero gracias muchas gracias y yo quiero o sea esta información que nos dio Brenda es una información sumamente importante para ¿verdad? poniéndola en contexto para ver lo que vamos a estar hablando entonces en esta segunda en esta segunda parte y recordemos que Brenda nos dijo y me corrige si estoy mal Brenda que la reticencia es el retraso o rechazo a la vacuna pese a estar disponible y que el modelo cuando estamos hablando de ese rechazo el modelo incluía tres C que eran cuáles no sé si me las pueden poner en el chat porque se me olvidó díganme en el chat cuáles eran esas tres C vamos a ver si nos dicen por ahí vamos a ver si en el chat nos dicen una era confianza ¿cuál era la otra? confianza muy bien vamos a ver cuáles más habían doce adicionales una es con y una es con complacencia muy bien María Nieves muy bien y nos falta una con conveniencia excelente entonces tenemos esas tres C que son las que van a estar relacionadas con lo que vamos a estar hablando ahora pero miren cuando y si pasamos a la próxima imagen por favor el próximo slide el continuo de reticencia como se da no es algo que es igual en todas las personas ¿verdad? hay unos elementos de diferencia y vamos a tener los extremos si fuéramos hablar de colores vamos a tener ¿verdad? esa gama de colores que podría ir desde un blanco hasta un negro desde un punto A un punto B donde el punto A es la aceptación absoluta mientras que el punto B es el rechazo absoluto y en el medio vamos a tener no diferencia así que como mencionamos esa reticencia a la vacunación va a ser un fenómeno conductual específico de la vacuna y del contexto que se mide ante la expectativa de alcanzar ¿qué cosa? pues miren un objetivo de cobertura de vacunación ¿verdad? dado a los servicios disponibles que llegue a la mayor cantidad de personas según los servicios y la disponibilidad de esto pero tenemos que entender que la reticencia se produce a lo largo de ese continuo esa imagen que estamos viendo de aceptación en plena absoluta ¿verdad? a negación total de la misma y que las personas reticentes con respecto a la vacunación no son un grupo heterogéneo poseen ¿verdad? los mismos grados de indecisión sobre vacunas específicas o sobre vacunas en general no todos poseen lo mismo o sea existen unas diferencias y no es simple no es sencillo entender la base de esto pueden haber cosas muy complejas que intervienen a nivel y lo hemos visto yo creo que lo hemos visto en este proceso histórico que estamos a nivel social cultural político religioso personas que están influenciadas o dependen de un contexto de un lugar así que múltiples factores van a tener que ver durante esta sesión durante estas sesiones ¿verdad? durante estas próximas sesiones vamos a hablar de distintos de estos factores y de cómo acercarnos a las personas para motivarlos pero hoy yo quiero entrar brevemente en cómo funciona pasando a la próxima imagen nuestro cerebro nuestra mente en todo ese proceso y le voy a estar hablando de dos fenómenos que para mí son brutales y sumamente interesantes y que tienen mucho que ver con esto y por consiguiente con todo lo que nos explicó Brenda anteriormente vamos a estar hablando de dos de ellos uno de ellos se llama sesgos cognitivos y otro se llama flexibilidad cognitiva a modo de resumen cuando estamos hablando de procesos cognitivos no estamos hablando de otra cosa que no sean procesos de pensamiento ¿ok? así que tengamos eso en contexto pasando a la próxima imagen perdón ¿qué es un sesgo cognitivo? este es bien chévere este es bien interesante es un error sistemático en el pensamiento que ocurre cuando las personas procesan o interpretan información en el mundo que los rodea y afecta decisiones y juicios que toman la realidad es que nuestro cerebro es una cosa sumamente poderosa es increíble pero pero tiene sus limitaciones y los sesgos cognitivos suelen ser resultados de ese intento de nuestro cerebro por simplificar los procesos de la información nosotros estamos constantemente teniendo estímulos estamos teniendo millones de estímulos yo quiero que ustedes se fijen que alrededor de nosotros en este mismo momento estamos viendo imágenes por el internet en nuestra casa en nuestro carro estamos escuchando distintas cosas estamos percibiendo cosas en nuestra piel todos esos son estímulos no podemos hacerlo todo a la misma vez así que nuestro cerebro que es increíble que ha decidido hacer bueno pues buscar rutas que simplifiquen esos procesos y que utilizan elementos por ejemplo como elementos de memoria la forma en que usted recuerda un evento puede estar entonces cercado por varias razones utilizamos esas definiciones y esas memorias o recuerdos anteriores así como otros factores para simplificar resumir y nuestro cerebro decidir qué hacer y qué decisiones tomar oye es fantástico pero puede crear algunos problemitas ¿verdad? por ejemplo en el caso que estamos hablando de la reticencia y lo vamos a ver con un ejemplo muy chévere todos realmente exhibimos sesgos cognitivos todos y puede que sea más fácil de detectar en otros que en nosotros mismos por supuesto pero es importante saber que es algo que también afecta nuestros propios pensamientos miren esto algunas señales que podrían estar influenciando ¿verdad? por estos sesgos cognitivos son cuando prestamos atención a las noticias que confirman mi opinión ignoramos las otras o por ejemplo cuando culpamos a factores externos cuando las cosas no salen como queremos o atribuir el éxito de otras personas a la suerte pero el mérito personal a nuestros logros ¿no? esto eso de la vida recording in progress así que continuamos así que cuando hacemos juicios y decisiones sobre el mundo ¿verdad? estamos utilizando muchas veces nuestros sesgos cognitivos aunque entendamos o creamos que no aplican y ahorita yo les voy a dar ejemplos pero yo quiero que pasemos de los sesgos a una cosa que a mí me fascina que es la flexibilidad cognitiva que ellos eran los bias los sesgos ¿qué es la flexibilidad cognitiva? pues miren la flexibilidad cognitiva es esa capacidad que nosotros como seres humanos tenemos de adaptarnos o ajustarnos adecuadamente al comportamiento o a las situaciones ¿verdad? dentro de un entorno cambiante o sea es la capacidad que tiene el cerebro para adaptar la conducta y el pensamiento a situaciones novedosas cambiantes o inesperadas estamos hablando entonces de la capacidad que tenemos de darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no funciona o ha dejado de funcionar y por tanto podemos hacer algo nuevo y hay personas que tienen más flexibilidad para adaptarse a los cambios para aceptar cosas nuevas ideas que otras esta flexibilidad cognitiva oye es buena es buena porque nos permite que trabajemos de manera eficiente para desconectarnos de las tareas anteriores y poder hacer otras cosas para buscar nuevas ideas para resolver conflictos y problemas así que en ese aspecto es muy positiva ¿verdad? es una forma adaptativa que tenemos para manejarnos y la supervivencia incluso ahora bien aun cuando este es un proceso positivo adaptativo tenemos ejemplos de situaciones donde ser muy flexible cognitivamente nos pone vulnerables ¿a qué? a que aceptamos entonces nuevas ideas ideas raras ideas que a lo mejor no sean reales pero decimos oye y si es verdad y si eso sucede por ejemplo cuando somos muy flexibles cognitivamente decimos si yo me adapto me voy a poner la vacuna y esto va a estar chévere y todo va a estar bien pero también puede pasar que personas que son muy flexibles cognitivamente cuando escuchan en una noticia en una ¿verdad? por Whatsapp o por Facebook o por lo que sea cuando escuchan que no sé que se están transmitiendo chips o cosas marcianas por efectos de la vacuna pues decir ay pues espérate por si acaso es verdad yo a lo mejor no me la pongo porque yo no sé si es cierto o no ahí estamos hablando de flexibilidad cognitiva cuando también aceptamos ideas que son nuevas porque nuestra gama de alternativas es mayor así que yo quisiera ahora ¿verdad? casi llegando al final de mi parte dar ejemplos tanto de sesgos cognitivos como de flexibilidad cognitiva vamos a pasar a perfecto muchas gracias no la anterior esa misma muchas gracias pues miren voy a solamente poner algunos ejemplos algunos tipos de sesgos y ejemplos de los mismos uno de los de los que más nosotros vemos es el que llamamos sesgo de actor observador y es la tendencia a atribuir nuestras propias acciones a causas externas mientras que atribuimos los comportamientos de otras personas a causas internas le voy a dar un ejemplo clásico no COVID y uno COVID miren este este es muy chévere usted atribuye que tiene un alto nivel de colesterol a la genética no mire mi colesterol está alto pero no es por mí ¿verdad? es que en mi familia hay genética de colesterol alto pero cuando le dicen a su vecino que tiene el colesterol alto usted dice pero claro si se la pasa comiendo chuletas cancá en yauco con razón tiene el colesterol a mi yo si se la pasa comiendo tocineta ese soy yo ¿verdad? este así que eso es el sesgo de actor observador en mi caso no en mi caso es genético no tiene que ver conmigo en el caso del otro es porque se portó mal esto lo hemos visto con el COVID yo les puedo dar un ejemplo esta persona ¿verdad? viene y dice ah pero yo yo no sé cómo yo me contagié de COVID ¿cómo yo me contagié de COVID? pero claro la persona no se ponía mascarilla la persona salía para todos lados decidí no vacunarse pero usted dice yo no sé cómo me contagié de COVID porque yo la realidad es que siempre estuve en mi casa yo siempre me protegí pero claro las personas alrededor mío no se cuidan y no se protegen cuando el vecino se contagia de COVID ¿qué decimos? pero si es que yo lo vi siempre sin mascarilla parís así en la casa metía a todo el mundo a su casa así que haciendo las mismas conductas no las vemos en nosotros y las vemos en otros otro sesgo es el sesgo de anclaje que es la tendencia a depender demasiado de la primera información que atendemos que aprendemos o que observamos o sea si dio la mala pata que me llegó primero por WhatsApp o por Facebook el mensaje de que estaban poniendo genes extraterrestres en la vacuna y yo la usé o que estaban ¿verdad? cualquier cosa estoy poniendo cosas exageradas ¿verdad? este están poniendo cualquier cosa en la vacuna y me llegó primera y después llega otra información de una fuente confiable CDC Departamento de Salud quien sea le voy a hacer más caso a la que me llega primero tendemos y esto lo vemos en todas las relaciones ¿verdad? incluso relaciones sociales el chip me dicen por aquí exacto el ejemplo del chip del chip lo hemos lo hemos creído lo hemos aceptado ¿por qué? porque vimos primero esa información mediante infodemia que vamos a hablar de eso en otra sesión ¿verdad? este solamente a modo rapidito la heurística disponibilidad es otro tipo de sesgo se trata de otorgar mayor valor a la información que te viene a la mente rápidamente ¿verdad? o el sesgo de confirmación que es el que les mencionaba ahorita cuando la información se ajusta a las creencias existentes y descarta la evidencia que no se ajusta a lo que yo creo y uno que a mí me gusta mucho eliminando otros que podemos hablar después de la sesión de preguntas que es el efecto Dunning-Kroger y esto ocurre cuando las personas creen que son más inteligentes y capaces de lo que realmente son por ejemplo cuando no pueden reconocer que no tenemos competencia un área entonces estoy escuchando a la doctora Rivera a Brenda que es epidemióloga decir algo y decir ay no no a mí eso no me suena no 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 porque es que yo escuché en televisión y yo he leído mucho de esto ya yo sé este tema no la epidemióloga no sabe nada que yo sí que sé porque bendito llevo año y medio estudiando cosas de COVID ya prácticamente tengo una maestría en COVID con todo lo que hemos estado hablando de eso en los medios así que a veces realmente múltiples sesgos pueden influir en las decisiones solamente del caso de flexibilidad cognitiva solamente voy a poner un ejemplo los que me conocen saben que a mí me gustan los cuentos así que les voy a hacer un cuento bastante rapidito este y el cuento se lo voy a leer de un artículo de periódico para que ustedes mismos lo analicen esto fue en 1998 en Santa Cruz de Tenerife una de las islas canarias sabemos que ahora mismo estamos con todo el volcán de la palma otra de las islas canarias y la noticia lee la policía evita en Tenerife el suicidio de una treintena de miembros de una secta escuchen esto 8 de enero del 98 la policía de Santa Cruz de Tenerife evitó ayer 7 de enero de 1998 un suicidio colectivo de 33 personas preparado por la doctora Heide Fitaku Garder una psicóloga alemana de 56 años afincada en la isla desde hace una década y que es la presunta líder de una ramificación de la secta orden del templo solar la doctora detenida durante la operación policial realizada en la madrugada del jueves en un edificio del barrio de la salud de la capital Tenerfeña donde la doctora tenía una consulta en la que preparaba a las víctimas para el fin del mundo miren que interesante lo que viene ahora en el momento de la intervención policial fueron identificadas 14 mujeres 13 hombres y 5 niños que habitaban en otras viviendas y muebles registradas preparándose para el fin del mundo los protagonistas de esta historia visitaban periódicamente a la doctora que celebraba reuniones para los supuestos seguidores en dichas sesiones la líder sectaria analizaba los puntos débiles de sus pacientes y les preparaba para llegar al fin del mundo los seguidores de esta secta tenían edades comprendidas entre los 20 y los 60 años además de 5 niños y quiero que escuchen esta línea el nivel cultural y económico de estas personas es medio alto muchas de ellas licenciadas universitarias estamos hablando de con profesiones académicas de lo que estamos hablando es de que la flexibilidad cognitiva se da más precisamente en esas edades en lo que es la adultez se va perdiendo con la adultez mayor por eso vemos que hasta los 60 años y mientras más oportunidades has tenido en la vida estudios universitarios acercamiento cultural y social más flexible a nuevas ideas eres así que ahí podemos ver cómo la flexibilidad cognitiva puede atribuir además de los sesgos en resumen pasando al próximo y último slide por mi parte ¿qué podemos hacer para superar los sesgos cognitivos? pues miren primero tenemos que entender que la exposición argumentos falaces o recordar historias mediáticas ver esa como decía Jung en el pasado de esa conciencia colectiva que nos presentaba Brenda todas esas ideas que venimos traiendo de la historia de la vacuna por supuesto que influyen en la reticencia así que ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes clientes y participantes? pues miren ser conscientes de que tenemos prejuicios de que hay un bagaje histórico que puede haber afectado ese proceso considerar los factores que influyen en las decisiones de las personas o sea esos factores que influyen en que decida no ponérsela los personales los sociales los culturales y los históricos retar ¿no me escuchan? ¿me escuchan? ¿sí? ok perfecto gracias nosotros tener los argumentos necesarios para retar de forma respetuosa la la información que ellos nos están ofreciendo y recordar que no tiene sentido tener una mejor ciencia si no podemos comunicarle eficazmente o sea entender que de nosotros va el poder llevar un mensaje adecuado respetuoso y simple que debe adaptarse a las conversaciones por ejemplo una persona que es más vulnerable facilitarle el proceso de cómo llegar a la vacuna si la persona tiene miedo es temerosa hablarle sobre cómo mitigar ese miedo si es una persona levemente enfermo apoyarlo a que no se demore hablarle de estas razones históricas que Brenda nos estuvo diciendo anteriormente y cómo hay mucho mito y mucha falacia detrás de todas ellas con esto básicamente terminamos esta parte del día de hoy no sé si tienen alguna pregunta para cualquiera de nosotros estamos a las órdenes pero muchísimas muchísimas gracias y vamos a ver preguntas y casos por aquí nos dice algo bien chévere Lisa nos dice los riesgos también se afectan claro por la desconfianza por la pobre percepción del riesgo y por las características de los individuos por ejemplo antisociales o carretas de la autoridad y sociales totalmente de acuerdo Lisa ciertamente ese es un punto muy muy importante muchas gracias algún comentario alguna pregunta muchas gracias Ivonne y quiero quiero que tengan en mente lo que nos decía Brenda verdad o sea estos elementos históricos influyen creo que José Rodríguez tiene una pregunta no sé si Melanie oigan pueden darle paso para que nos diga su pregunta hola saludos te habla José Rodríguez Orengo ah que chévere claro estaba pensando aquí gracias por la información a Brenda y a ti también tendríamos que discutir si este sesgo o desconfianza tiene que ver con el producto o tiene que ver también con quien crea el producto porque ahí puede haber también una situación en términos de que yo estoy de acuerdo con el producto de la vacuna pero tal vez con la farmacéutica que crea la vacuna la cual le han dado tantas multas anteriormente con otros productos pues no estoy tan no sé no sé si ese aspecto excelente excelente punto doctor y le quiero decir lo siguiente casualmente durante las pasadas semanas estuve haciendo entrevistas individuales cualitativas one on one a personas que se anónimamente me decían que se resisten a la vacuna varios de los argumentos son los mitos y rumores que hemos estado estudiando constantemente que se han dicho sin embargo uno que constantemente me presentaron coincide totalmente con ese planteamiento esta persona me decía pero si es que esta compañía que tuvo la demanda millonaria más grande que ha tenido la historia farmacéutica en los Estados Unidos por X producto que me mencionaron ahora precisamente es el matatán de los matatanes como dirían por ahí y entonces tiene este producto y hace una vacuna dos vacunas tres o sea que ciertamente tiene que ver y de hecho hay un sesgo cognitivo que está muy vinculado a ese punto que con lo que tiene que ver es precisamente con la imagen de la persona que está presentando el producto que es lo que se llama el efecto halo el efecto halo es cuando la imagen de la persona o de la persona o de la compañía es la que beneficia o provoca rechazo en el aspecto así que muchas gracias por el punto Brenda creo que querías añadir algo sí y quería comentar verdad añadiendo ese punto que trae el doctor Rodríguez Orengo y gracias por estar aquí José en el día de hoy este algo que quería comentar es que ciertamente es algo que está contribuyendo porque ahora mismo verdad que estamos tratando de lograr que más gente reciba esa primera dosis y su segunda dosis para completar ese ciclo de vacunación antes de que tan siquiera los científicos estuvieran apuntando a que hay que darse una tercera dosis para las personas inmunocomprometidas para completar esa serie o hablar de boosters ya las farmacéuticas lo estaban diciendo ya lo estaban publicando y entonces eso crea cierta desconfianza de que ven acá pero es que las autoridades no han dicho esto porque lo está sacando es la farmacéutica y son puntos que van contribuyendo o sea son esas gotitas que siguen cayendo siguen cayendo en ese vaso que ya está casi es colmado de agua para entonces que la gente se desborde en esta reticencia en esta desconfianza y es lo que nos ha estado afectando en estas poblaciones ese 20-30% de personas que todavía quedan sin vacunar así que gracias por ese comentario José sí excelente y de hecho de la mano de ese comentario nos dice una una de las participantes dice y cómo responder a las personas que no se quieren vacunar por entender que se benefician más las farmacéuticas que ellos y eso va un poco de la mano ¿verdad? va un poco de la mano a ese planteamiento de que las personas los clientes los pacientes nos están diciendo oye pero si es que esto es para chavos de la farmacéutica en este aspecto es lo que hablábamos anteriormente de retar el punto ¿verdad? y llevarlo a esa necesidad ¿verdad? a ese cuidado ese beneficio personal es probable que ellos estén ganando o sea dinero por esto por supuesto o sea están ganando dinero ahora bien los estudios nos confirman que a mayor vacunación menor hospitalización menor gravedad de enfermedad por lo tanto hay un beneficio para la salud de las personas así que aun cuando sí pues ellos están ganando por su producto la realidad es que para mí como persona que puedo contagiarme con la enfermedad tiene un beneficio Brenda sí y estoy viendo todos los comentarios y la pregunta del doctor que podemos hacer ¿verdad? y simple y sencillamente es continuar haciendo esto que estamos haciendo ¿verdad? informar educar entender quién es esa población reticente que permanece ¿verdad? para poder ir donde ellos con esas herramientas y eso va a ser algo de lo que vamos a hablar en próximas sesiones empoderar a ese proveedor de la salud que es tan importante o sea está más que bien reconocido que una recomendación del médico primario o el médico más cercano o un ginecólogo o un pediatra tiene mucho peso en la decisión de una persona vacunarse o no y cómo enseñar o darle herramientas a ese proveedor de tener esas conversaciones con esos pacientes reticentes porque simple y sencillamente ¿verdad? despacharlos con que ay chico déjate de cosas ah pues es que no nos sentimos cómodos sí no nos sentimos cómodos con esas conversaciones y eso es lo que ¿verdad? lo que queremos lo que pretendemos hacer con esto para poder llegar a esas personas que están en alto riesgo que sus comunidades están en alto riesgo y tener fuentes proveerles fuentes confiables de información fuentes como lo es el el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología o fuentes como ¿verdad? y no es tooting our own horn pero sí lo es como lo es America para información confiable sobre las vacunas definitivamente a mí me gustaría que viéramos Brenda la imagen del continuo ¿se acuerdan la gráfica que iba desde totalmente hasta totalmente en contra? porque algo muy importante en esa en esta línea de lo que nos explica Brenda bueno si no se puede poner en el problema pero ¿se acuerdan? ah muchas gracias está ahí si se fijan este podemos ir de aceptación absoluta a rechazo absoluto lo interesante es que en el momento histórico en el que estamos la mayoría de las personas que vamos a encontrar estarían desde la parte que dice si fuéramos a ver la imagen gráfica de rehusar hasta rechazo absoluto ¿verdad? o sea estamos con ese porciento de personas ya de ese pedazo final que si eso fuera una campana sería ese final de la campana que son los que te dicen yo no creo yo no me la voy a poner y te tienen argumentos por lo tanto bien importante lo que menciona Brenda estos espacios donde yo pueda obtener información de qué es lo que está sucediendo y cómo acercarme para hablar con ellos para que se dé lo que nosotros llamamos una modificación de conducta ahora bien hubo un comentario que nos hizo uno de los participantes Brenda que me estuvo muy interesante porque nos dice también hay personas con el título de doctor entre comillas que mal informan al pueblo utilizando su título y esto crea un problema con los que están indecisos y ahí volvemos al efecto de halo o sea ahí lo que estamos viendo son estas personas que tienen credibilidad que tienen una imagen ¿verdad? y que ya hay un sesgo cognitivo si lo dice tal persona yo le creo ¿verdad? no tengo ni que analizar yo le creo y estas personas tienen mucha fuerza son líderes son personas que tienen fuerza ¿verdad? así que ciertamente nos toca luchar contra toda esa infodemia en el camino claro hay algo y es un punto que Brenda nos acaba de decir y le debemos dar importancia y es la fuerza que tiene su médico primario la fuerza que tiene ese médico primario ese médico que atiende a ese cliente que las personas le creen y confían en ello así que eso va a ser una parte importante no sé si algún comentario adicional añadir una pregunta de Lisa Millán que estrategia iniciales para abordar la desconfianza en los esfuerzos se recomiendan implementar pero desde el periodo prepandémico aunque no se haya confirmado la existencia del primer caso todavía porque es un asunto cíclico o sea siempre va a ocurrir si yo me gusta mucho este planteamiento que nos hace Lisa porque casi siempre nos vamos a nosotros en vez de irnos desde la premisa saludrista de prevención vamos a la a la premisa de la médico-enfermedad de curar lo que está enfermo pero no no o sea tenemos que aprender de esto pues miren una una yo creo que una de las campañas en preparación más importante tiene que ser hacerle llegar a las personas los medios para conseguir siempre basarse en fuentes de rida y ahora en fuentes seguras de información en que la gente confíe en las fuentes que tiene que confiar o sea lo que ha pasado es que las redes sociales ha ocupado también el espacio mediático que la gente confía de las noticias que ve en las redes sociales pues lo que tenemos que hacer es contrarrestar esto llevándole a las personas cuáles son los medios que antes de cualquier cosa o sea antes de usted buscar a ver si en las redes sociales dice que va a llover a dónde yo tengo que ir para saber cuál va a ser el tiempo ¿verdad? que las personas sepan dónde buscar la información yo creo que esa es la mejor forma de empoderar a las personas cómo manejarlo en el caso en el que estamos ahora uno de los primeros factores que tenemos que hacer es como decía Brenda que a veces tratamos de despachar porque nos causa incomodidad antes de disparar de la baqueta lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué tiene que decir la persona reticente escucharlo permitir que se desahogue que nos permite permita saber cuáles son sus dudas cuáles son sus preocupaciones y cuáles son esas áreas que nos ayudaría a llevarlo a que entienda la información Brenda no sé si tienes algún otro punto no todos son puntos muy excelentes y muy válidos y me gustaría escuchar más ¿verdad? si los que tienen control y están funcionando como anfitrión ven alguna manito levantada o alguien más quiere abrir su cámara y su micrófono y aportarnos ¿verdad? puntos adicionales además de lo que ven en el chat antes de entrar a una pequeña discusión o si tienen algún caso que quieran ¿verdad? que quieran compartir con nosotros nosotros tenemos uno preparadito pero pero si hay uno del ruedo y leernos algunos de los puntos que nos han dicho ¿verdad? si nos quieren compartir todos los excelentes puntos Lisa tiene la mano levantada y sorry gracias Miguel por la excelente contestación y por el tema que me encanta quería o sea la pregunta que hice ahorita que es ¿verdad? sobre el periodo prepandémico pues yo creo que es importante porque a veces estas estrategias pasa el tiempo cuando se empiezan a implementar y hay cosas que ya uno anticipa ¿verdad? por ejemplo la desconfianza la desconfianza que había antes en ciertos esfuerzos iba a afectar el desempeño ¿no? o el esfuerzo que se iba a estar realizando por la pandemia en un estudio que se realizó para Zika se exploraron con las personas si ellos estaban siguiendo por ejemplo las medidas de salud y seguridad que se recomendaban la mayoría contestaba que no por distintas razones pero a mí me parece interesante que dijeran que aunque estuviese disponible la vacuna que no se la iban a poner y obviamente por mucha desinformación el asunto es ese que no esperar ¿verdad? a quizá implementar ciertas estrategias que ya sabemos o hacerlo parte del continuo como explicaste ¿verdad? como parte de la cultura de preparación o diseñar algunas que sean específicas para ese periodo que es cuando la gente está en confusión viene no viene no le va a hacer caso porque eso afecta eso afecta mucho después totalmente de acuerdo Lisa y te quiero decir que en esa línea va lo que mencionaba o sea está todo esa memoria colectiva siguiendo la línea esa memoria colectiva de todos los mitos y creencias viejos que hay pero sabes que creo que como como mundo científico o salubrista hemos sido tímidos a nivel global hemos sido tímidos en llevar la información adecuada dejándole la idea de vacunación a unos grupos entonces los grupos anti-vaxxers se han movido muy bien en los medios de las redes sociales o sea nosotros tenemos que empoderarnos y ocupar las redes sociales en todo momento en el momento de pandemia las redes sociales los medios de comunicación hacer a los medios de comunicación aliados de que esta es la noticia la noticia no es la persona una sola persona un caso testemónico de una persona que tiene dolor en un brazo la noticia es esta es cuántas personas se pueden se pueden curar y se pueden aliviar al respecto incluso cómo se presenta la información verdad y esto es algo que discutía con Lian recientemente en cómo nosotros mismos estábamos presentándonos la información específicamente con los casos de casos de recientes de COVID o muertes recientes de COVID en verdad que se han estado reportando en Puerto Rico y entonces nos estábamos enfocando en los casos vacunados que habían muerto por COVID yo le digo pero Lian es al revés aquí lo que hay que resaltar es porque sigue siendo un número relativamente pequeño aquí lo que hay que resaltar es los casos de personas no vacunadas que están muriendo por COVID ¿no? están muriendo por COVID ese es el mensaje no es los que hicieron las cosas bien y se vacunaron y que desafortunadamente por X, Y o Z como quiera la vacuna te sigue protegiendo si fueron 20 hubo 100 si es un 20% hay un 80% que no tuvo ese tipo de efecto o sea que es también cómo se presentan los mensajes de eso de cómo se presentan los mensajes quería aprovechar para comentarles que ese va a ser uno de los próximos temas que vamos a estar tocando en otra de las sesiones didácticas de parte de la serie no veo más preguntas hay bastantes comentarios sin embargo no veo más preguntas específicas así que quería aprovechar a ver si podemos presentar el caso que tenemos así que les voy a y antes de eso recordarles que ahí tienen el QR code y el form también se les va a estar enviando al final el enlace por el chat para que ustedes también presenten sus casos de manera anónima si desean pueden ponerse un nombre si desean siempre cuidando la confidencialidad de los pacientes y los participantes para que en próximas sesiones futuras pues nosotros podamos discutir el caso así que ahora quisiera dejarlos con mi compañera la doctora Osmari Cruz Amador quien va a estar presentando el caso saludos y buenas tardes a todos y a todas gracias por estar aquí gracias por las aportaciones tan valiosas que han estado haciendo en el transcurso de la actividad hemos estado bien pendientes al chat así que muchísimas gracias les voy a compartir el caso de hoy hoy vamos a presentar a Ivette Ivette es una mujer de 56 años casada con historial de asma es madre de 3 de 35 33 y 30 años de edad y abuela de una de 3 años de edad Ivette se ha resistido a recibir la vacuna aunque apoya que otras personas se vacunen inclusive sus seres queridos más cercanos como su madre su esposo y hasta sus hijos su equipo médico ha recomendado la vacunación le ha recomendado la vacunación amparados en su historial de problemas respiratorios y asma algunas de las razones o las razones principales por las que Ivette no se ha vacunado o ha mostrado ¿verdad? reticencia a la vacunación son los efectos secundarios de la vacuna tanto a corto como a largo plazo también se cuestiona el rápido desarrollo de la vacuna y ha estado muy involucrada con esto de la infodemia ¿verdad? que Lian nos estuvo mencionando que una de nuestras series va a ser acerca de este tema y ¿verdad? muy creyente y muy relacionada con los mitos de la vacuna y dice que desea esperar un poco más para ver y ¿verdad? prestemos atención porque estoy segura que muchos de nosotros y nosotras conocemos a muchos y a muchas Ivette así que vamos a ver en conversaciones con familiares ella ha mencionado que si se vacuna va a ser para poder acompañar a su nieta o algún familiar cercano en una institución hospitalaria si fuera necesario en algún momento y abro cita y Ivette dice no me perdonaría el yo no poder estar ahí por no estar vacunada o sea acompañar a ese ser querido en un hospital si tuviera que hacerlo en algún momento pero en este proceso por su decisión de no vacunarse se ha sentido perseguida señalada y hasta discriminada estas tres palabras ¿verdad? son palabras citadas de su parte salgo a comer y me piden la tarjeta salgo al teatro y lo mismo total la gente me critica como si yo fuera la plaga pero si ellos están vacunados no tienen por qué preocuparse se supone que quien se pueda enfermar soy yo no ellos y con todo y eso me rechazan pues ¿sabes qué? el que me traten así lo que hace es que me quite más las ganas de vacunarme ahora bien como su médico primario como su proveedor de salud ¿de qué forma debemos hablar con Ivette sobre este tema? y abrimos entonces espacio para que ustedes les invitamos a que utilicen el micrófono la función del micrófono se nos facilita más el identificar las personas que deseen participar si utilizan la opción de levantar la manita en Zoom la manita virtual en Zoom para así poder ver en la lista quién desea hablar a través del micrófono si no pueden hacer las aportaciones a través del chat ¿cómo podemos hablar con Ivette? ¿qué podemos decirle a Ivette para no sé este es un caso interesante de hecho yo he visto muchas Ivettes como tú dices pues María muchas Ivette y muchos Ivettos así que o Ivettes así que la verdad que es un tema y los planteamientos y los argumentos muchos y fíjate me está interesante eso de sentirse discriminado y rechazado porque no se la ponen que también está siendo bastante común ya ya Milek Nieves menciona que le indican me indican por la edad y porque el médico indica que no es favorable que se vacune mi lucha todos los días si alguien más quiere mencionar algo sobre vemos sesgos cognitivos aquí o vemos un problema con flexibilidad cognitiva ¿cómo podemos acercarnos considerando lo que hemos hablado hoy? Lisa Millán comenta educar acerca de las implicaciones de un diagnóstico en ella costo versus beneficio trabajar con su resistencia totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo o sea ese debate de ideas respetuoso va a ser importante Malmatoro menciona apelar al sentimiento de la protección y apego que quiere tener hacia su familia Osmaris ella mencionó algo de cuidar a algún familiar específico ¿cómo fue que menciona el caso? Sí menciona que si se vacunara sería porque no se perdonaría que en algún momento su nieta quizás estuviera hospitalizada y requiriera su compañía y ella no poder estar ahí por no estar vacunada A lo mejor ese puede ser el enganche que se utilice ¿verdad? ya que lo está presentando como una preocupación y va en la línea de lo que Toro nos está hablando de lo que Malmatoro nos está hablando ese sentimiento de protección Entiendo que Adriana quería hacer un comentario No sé si quiere abrir el micrófono Sí no creo que vi la mano levantada de la doctora Ibelis Sí es que quiero resaltar tenemos en el chat ¿verdad? varias recomendaciones desde educar acerca de las implicaciones de un diagnóstico ¿verdad? costo versus beneficio que otros de los compañeros han estado compartiendo también educar acerca de implicaciones apelar al sentimiento de la protección ¿verdad? y el apego de la familia y tenemos una participante que nos comparte ¿verdad? y creo que esto es bien valioso para todos ¿verdad? en nuestra comunidad de aprendizaje indica que yo estuve en la misma de Ivette y me convenció el doctor si la compañera quisiera ¿verdad? para beneficio de toda la comunidad que está conectada no es obligatorio ¿verdad? pero si quisiera quizá compartirnos cómo fue esa conversación con ese doctor ¿verdad? qué fue lo que la pudo haber movido en ese diálogo a tomar la decisión pues creo que sería esto algo bien beneficioso para todos los que están aquí hoy pero es voluntario si no te atreves a conversar pues también nos puedes poner en el chat ¿verdad? algunas cosas ¿qué fue lo que te movió de esa conversación? está mencionando la compañera en el chat que no tiene acceso al micrófono Mariel o Melanie Sí y algo veo un tema recurrente ¿verdad? de la parte de la educación y algo que hemos observado ¿verdad? en diferentes hemos llevado estos talleres de otras maneras a otros a otros colaboradores y otros partners no solamente aquí en Puerto Rico sino en los Estados Unidos continental y lo que estamos notando es que la información o sea la ciencia nada más no es suficiente ¿verdad? hay que hay que buscar ese dónde está qué es lo que está influyendo en ese sesgo cognitivo hay que tratar con la la entrevista motivacional ¿verdad? hay que buscar todas estas es una mezcla de herramientas para de verdad poder llevar a esa persona a un lugar donde se sienta cómoda y pueda racionalizar ¿verdad? absorber esa información de una manera abierta para entonces efectuar también conducta y que se y que se vacune ¿verdad? pero pero ciertamente todos los elementos que ustedes mencionan ¿verdad? el educar el decirle mira es que la vacuna o sea si tienes una emergencia mañana la vacuna no te va la protección no es inmediata tarda su tiempito ¿verdad? ¿qué más quieres esperar? ninguna otra vacuna ninguna otra vacuna ha tenido los niveles de participantes en ensayos clínicos que han tenido estas vacunas ninguna otra punto o sea hay más personas en el mundo en los estudios y ya en la vida real en vivo que han recibido la vacuna y hay muchos datos ¿verdad? sobre la seguridad de las vacunas y sobre sus efectos secundarios o efectos adversos más más esperados y aquellos que son muchos más raros que bajo algunas otras circunstancias quizás ni tan siquiera los hubiésemos detectado o sea hay mucha información pero la persona tiene que estar en el frame ¿verdad? en ese en ese en ese marco cognitivo adecuado para poder para poder recibir la información Osma Sí quería abundar en la línea que comentaste de que conocemos que no no todo el mundo no en todo el mundo resulta efectivo ¿no? el utilizar las estrategias de convencimiento que contienen datos científicos muchas veces hay que apelar a la emoción y en este caso y ver nos está ¿verdad? quizás haciendo el camino un poco más fácil dejándonos esa puerta abierta para nosotros entrar en ese tema de cuando ella menciona a su nieta ¿no? y entonces en ese en ese caso poder entrar a través de la de la emoción porque quizás ya pudimos identificar que a esta persona los datos científicos pues no la convencen tanto por eso es importante practicar la escucha activa ¿no? para para saber la historia la narrativa de cada persona las razones por las que se resiste y saber ¿verdad? qué línea vamos a utilizar para convencer y educar a esa persona y mencionan algo muy interesante en el chat que se trata acerca de de verdad romper esta barrera esta pared de quizás ser el profesional de la salud que está detrás del escritorio y yo soy el que sé yo soy el que tengo todos los años de estudio mencionan por aquí siempre validar el sentimiento de preocupación de las personas refutar sin discutir cuando un médico dice ¿qué me vas a decir? yo soy el experto invalida la capacidad de la persona de recibir la información integrarla y recibirla para su beneficio así que ¿verdad? la importancia de practicar la escucha activa y ser ¿verdad? empáticos en por qué esta persona no se quiere vacunar no atacarla por no hacerlo entiendo que ya Lisbeth tiene acceso al micrófono si quieres compartir la experiencia ella había comentado más arriba no me quería vacunar por el modo de presentación de las noticias y el gobierno de modo compulsorio y que si te podemos preguntar ¿qué fue lo que te llevó finalmente a tomar ese paso? ¿verdad? porque entendemos las razones por las cuales no quería pero entonces ¿qué fue lo que a ti te funcionó Lisbeth si nos pudieses compartir para nosotros aprender de tu experiencia yo no sé si ustedes la escuchan pero yo estoy viendo que ella tiene el micrófono encendido pero no no se escucha no sé si es que ella está teniendo dificultades con su micrófono pero lo tiene o sea no tiene el mismo puesto ok él lo tiene ahora sí realmente fue Lisbeth es mi supervisora mi nombre es Carmen pues yo no me quería vacunar por el modo que las noticias y el gobierno estaban trayendo el modo para para uno vacunarse era como algo muy compulsorio y realmente yo cogí miedo porque yo dije me van a poner algo en mi cuerpo que yo no sé qué es pues me decidí ir al doctor y el doctor pues entonces se sentó tuvo como una hora conmigo explicándome verdad la base de la vacuna este que como verdad él me explicó que la vacuna no me iba a a cubrir un cien por ciento pero si yo iba a un hospital pues iba a tener más oportunidades de salir de 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 esa verdad a a no estar vacunada que podía morir tenía un cien por ciento más alto de morir al estar vacunada iba a tener otro por ciento más bajo pues de recuperarme y salir de esa y él me explicó con una paciencia que pocos doctores me imagino que tienen y de ahí yo salí y fui me vacuné y aquí en la oficina pues todo el mundo celebró porque era la única que quedaba sin vacunarse porque yo estaba renuente a a a la vacuna mano y y hacerte un camino más verdad más facilito para que pudieras tomar esa información perdón esa decisión con 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 la información en mano y ahí lo que se reta lo que retó el médico verdad con la paciencia como menciona Brenda la paciencia y la humildad que retó esos sesgos cognitivos previos esas ideas que ya tenemos que me están metiendo en el cuerpo eso me puede hacer daño verdad eso ahí estaban los sesgos cognitivos la forma de modificarlo es dar argumentos sólidos con paciencia explicándolo de la forma que es necesario para contrarrestar y retar y contestar las preguntas por eso es tan importante algo que mencioné ahorita que es darle oportunidad a esa persona de que nos hable dime por qué tú no te lo quieres poner que a qué le tienes miedo como decían todas las personas que el miedo influye mucho así que muchas gracias gracias a ustedes por darme la oportunidad definitivamente gracias Liz por compartirnos esta historia y también a todos y todas los que han comentado en el chat le agradecemos sus valiosas recomendaciones y y sus experiencias y que nos compartan sus experiencias porque dentro de estamos aprendiendo mutuamente así que agradecemos su interés y por conectarse con nosotros les invitamos a que se conecten bisemanalmente es decir un martes sí un martes no siempre a la misma hora a las 2 de la tarde y en pantalla van a ver el QR code para completar la evaluación y también le estamos enviando el enlace por el chat para que realicen la evaluación y para que compartan su caso aprendimos un montón hoy sin embargo queremos cerrar un poquito más relajadas y eso así que Omar y si puedes ayudarnos con esto una actividad de cierre de dos minutitos claro que sí Lian entiendo que hay una próxima imagen así que si pudieran pasar a esa imagen tan hermosa y vamos a tomarnos unos minutos antes de terminar para observar esa imagen y vamos a hacer un ejercicio muy breve muy resumido un ejercicio de relajación que va dirigido a la visualización guiada así que me gustaría que observaran esa imagen y si quieren voy a hacer una serie de preguntas si desean compartir las respuestas en el chat lo pueden hacer si no lleven a cabo el ejercicio en la intimidad del lugar en el que se encuentren observen esa imagen y me gustaría comenzando con una respiración profunda que identifiquen qué color les resulta más agradable a la vista qué color de esa imagen les resulta más agradable a la vista mientras tanto voy a estar observando muy bien tomemos otra respiración profunda e identifique dónde se encuentra usted en ese lugar dónde se encuentra usted se encuentra sentado sobre las piedras o sobre las raíces de los árboles se encuentra sumergido en el agua debajo de la cascada debajo de la sombra del árbol dónde se encuentra usted en ese lugar tomemos una respiración más a qué huele en ese lugar a qué huele en ese lugar tomemos otra respiración y enfoquémonos y enfoquémonos ahora en lo sensorial en el aspecto sensorial qué siente usted en su piel en ese estando en ese lugar qué siente en su piel siente frío siente humedad siente calor qué siente en ese lugar estoy leyendo en el chat y hay una respuesta bien interesante no quiero abundar para no interrumpir el ejercicio tomemos una respiración más qué escucha en ese lugar si algo qué escucha en ese lugar qué escucha en ese lugar respiramos otra vez experimenta algún sabor cuando mira esta imagen experimenta algún sabor interesante inhale otra vez y exhale ¿está usted solo o sola o acompañado o acompañada en este lugar? ¿está solo o acompañado? respiramos otra vez ahora sí y vamos a lo emocional ¿qué emociones o sentimientos experimenta mientras observa esta imagen? ¿qué emociones o sentimientos experimenta mientras observa esta imagen? una respiración más y ahora viene la pregunta más difícil ¿le gustaría estar ahí? ¿le gustaría estar ahí? excelente gracias por todas sus aportaciones fueron sumamente interesantes dense cuenta que en este ejercicio hicimos referencia a los cinco sentidos y siendo un ejercicio de visualización guiada ¿verdad? muy resumido y muy simple nos permite experimentar sensaciones o emociones que estuviéramos experimentando si fuéramos a estar en ese lugar si en realidad estuviéramos ahí que desde inicio vi que alguien escribió ojalá ¿verdad? así que nosotros hacer referencia a un lugar que nos provee bienestar puede ser esta foto a lo mejor esta foto no le resulta a todo el mundo puede ser la foto de una playa de una actividad familiar de un viaje de su preferencia ¿verdad? un país que visitó y quedó enamorado enamorada de él hacer referencia a ese lugar que le provee bienestar tranquilidad e ir por los cinco sentidos le va a permitir a usted experimentar sensaciones similares a las que experimentaría si estuviera ahí así que le invitamos ¿verdad? que este ejercicio no se limite a practicarlo aquí sino que también lo continúe llevando a cabo cuando sienta que necesita ese espacio de desconectarse de la tecnología y tener este espacio de relajación así que esperamos que haya sido del disfrute de todos esta dinámica de ejercicio Brenda, Miguel no sé si quieren hacer alguna aportación final nada simple y sencillamente lo he estado escribiendo en el chat muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo de la misma manera esto es un espacio para aprender los unos de los otros ¿verdad? en la manera que ustedes nos traigan información nosotros podemos buscar cuáles son esas lagunas esos espacios que no están siendo atendidos y buscar herramientas para apoyarlos a ustedes en su misión y en su labor tan importante en el día a día así que nuevamente muchas gracias y gracias al Fideicomiso de Ciencias y Tecnología ¿verdad? y al equipo del Puerto Rico Science Trust que se han convertido en cómplices con nosotros de llevar estos mensajes y estas actividades para ustedes Miguel por mi parte lo mismo ¿verdad? reitero el agradecimiento y sobre todo impresionado y alegre por la gran participación de todos ustedes la verdad es que el eco se basa en eso en la participación que tengamos y como colegas que estamos en todo este proceso pandémico en todo este proceso de ayudar a la comunidad el ver que ustedes están cooperando y participando nos emociona nos alegra me río porque la verdad es que ha estado súper chévere así que muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos ya con la semana que viene no es la de arriba nos vemos con otro tema súper chévere entiendo que las compañeras están mencionando en el chat que hay un enlace para someter el caso para la próxima presentación y también para una evaluación para la dinámica correcto se va a estar enviando también por correo electrónico una vez finalice la sesión de eco se les va a estar enviando por correo electrónico tanto el enlace para la presentación de caso como el enlace para la evaluación así que muchas gracias a todos y todas ¡Gracias! linda tarea a todos ¡Gracias!